¿Qué tal? Saludos. Es tiempo de deportes. Arrancamos hoy hablando del Club Deportivo San Roque que ha decidido adelantar la asistencia de aficionados este domingo para el encuentro ante el Pinzón, regalando un total de 300 entradas en distintos centros escolares de la ciudad. El club espera que de esta manera se anime el taquillaje para este partido. La idea era regalar entradas a los chavales para que puedan asistir en la mañana del domingo a mediodía al partido. Con esto se pretende que sean los niños quienes motiven a sus padres a asistir al partido y que cada vez asistan más espectadores al Manolo Mesa. En el panorama deportivo en el San Roque tiene la duda de Alvarito que llegó a finales de la pasada semana con unas molestias. Por otro lado, Pablo Niebla sigue con el proceso de recuperación de su lesión de tobillo. Por último, Cristian Morente sabrá este miércoles el alcance de su lesión de tobillo tras las pruebas que determinen si tiene o no dañado los ligamentos. En cuanto a sanciones y a falta de la confirmación oficial del comité de competición, Alfonso Collado tiene para esta semana las sanciones de Luis Arenas y de Ismael. Abrimos panorama con fútbol base. El Málaga Club de Fútbol se ha interesado por el guardameta San Roqueño del Estepona, Cadete, Jesús, Godino. Este San Roqueño se estaba formando en las categorías inferiores del Club Deportivo Guadiaro, donde destacaba hasta el punto de entrenarse con el equipo juvenil. El guardameta Cadete destaca por su envergadura. Dada su precocidad, esta temporada forma parte de la plantilla del equipo de preferente, que es líder y camina con paso firme hacia el ascenso a nacional. Sus entrenadores son Antonio Navas y Antonio Notario, escuardameta del Granada Club de Fútbol y Sevilla Fútbol Club. La prueba definitiva para que la joven Perla entre a formar parte del Málaga Club de Fútbol, entidad que sondea al chaval, será entre los días 15 y 20 de mayo, cuando el coordinador de fútbol base, Reus Derbys, dé el visto bueno definitivo. La fecha indicada es la elegida desde la coordinación de cantera para aprobar a los futuribles nuevos fichajes, ya que la temporada habrá finalizado. En golf, Álvaro Quiró sigue su periplo por Asia y ahora se centra en el Volvo Golf Championship, que se celebra, se disputa en el Reino de Bahrein desde este jueves hasta el próximo domingo. En valedero para el circuito europeo se trata de una muy buena piedra de toque para comenzar a escalar posiciones en el ranking mundial. El de San Roque se encuentra ahora mismo en el cuadragésimo noveno puesto. En esta segunda parada de los cuatro torneos que albergan los Emiratos y que componen el swing del Golfo, destaca la presencia de José Mariola Zabal, Prada y Harrington, Todd Hamilton, Paul Lurie y Michael Campbell, jugadores con grandes en su palmarés. Pelearán por el título junto a Miguel Ángel Jiménez, Sergio García, Gonzalo Fernández Castaño, Nacho Garrido, Alejandro Cañizares, Pablo Arrazábal, Pablo Martín, Rafa Cabrera y José Manuel Lara. Además del trofeo y el premio en metálico, el primer campeón se asegurará una plaza para disfrutar el Volvo Mundial Match Play, que celebrará su segunda edición del 19 al 22 de mayo en el recorrido malagueño de Finca Cortesín, en Casares, muy cerca de la casa de Álvaro Quirós. Este año el torneo ha incrementado el número de jugadores a 24 y se jugará bajo un nuevo formato mucho más atractivo. Entre la nómina de campeones también tomarán parte el inglés Paul Cassey, noveno en el ranking mundial, el sueco Robert Carlson, ganador del Dubai World Champion en 2010, los miembros del equipo victorioso de la Ryder Cup, Ian Poulter, Peter Hanson, Francesco y Eduardo Molinari, liderados por su capitán y diseñador del campo Colin Montgomery y Mateo Manasero, el campeón más joven del circuito europeo. Y hoy también terminamos con golf base. El equipo masculino español buscará desde este miércoles al día 28 de enero su quinto triunfo en el cuadrangular o en el match cuadrangular de Costa Ballena, en el que los combinados de Alemania, Inglaterra y Finlandia volverán a ser sus rivales. España lidera el palmarés de la prueba. Si ven en las dos últimas ediciones, el equipo germano se ha mostrado como el más competitivo. En la selección española hay un chaval de la cantera de la Escuela Municipal de La Cañada, se llama Oliver Mena y ha sido finalista en una de las competiciones de más renombre en el país cara ya a la profesionalidad. En esta ocasión, Domingo Hospital hará las veces de capitán y Pedro Líñar de entrenador. Los jugadores citados son el Donostiarra, Juan Francisco Sarasti, el madrileño Antonio Hortal, el cordobés Marcos Pastor, el granadino Scott Fernández, el barcelonés Xavi Puig y el malagueño Oliver Mena. A la vista de los resultados obtenidos en los últimos meses, este sexteto se presenta como tremendamente competente para afrontar una tarea complicada. Antonio Hortal llega de vencer la Copa Nacional Puerta de Hierro siendo Oliver Mena finalista. Marcos Pastor es el actual campeón de España absoluto y de pitch and put. Xavi Puig es el campeón de España universitario. El equipo alemán por su parte aspira a su tercera victoria consecutiva de la mano de tres golfistas que forman parte de su último triunfo, Marcel Schneider, Martin Keskari y Sebastian Kandler. La ausencia de Maximilian Keiffer, clave el año pasado en Costa Ballena, pondrá a prueba la solidez del cuadro. Inglaterra se presenta con un equipo joven forzado por el paso al profesionalismo de algunos de sus talentos. Pese a ello, jugadores como Jonathan Bell prometen una buena versión británica. Por último, Finlandia, el único equipo que no ha conseguido inaugurar su casillero de victoria, se encomendará al liderazgo de Albert Erhard para conseguir plantar cara a tres de las principales potencias del continente. En caso de conseguir su objetivo, España sumaría su quinta victoria en el torneo que vivió su primera edición en 2001, resultando vencedora a Inglaterra. El combinado británico ganó otras dos veces en 2005 y 2006, pero se ha visto superado en el palmarés por España gracias a sus victorias en 2003, 2004, 2007 y 2008. Alemania, ganadora en 2009 y 2010, ha dominado la prueba en los últimos tiempos. Aquí lo dejamos, es todo en cuanto al deporte. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra página web en sanroque.es, multimedia, sanroque.com y en la red social de Facebook, donde ya somos 1300... no me acuerdo del pico. Hasta luego, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!